Bueno, yo soy Marisa Núñez Caminos, soy de la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Bueno, soy escultora y ceramista. Hace bastantes años que participo en simposios de escultores, en encuentros de escultores. Bueno, y acá nos convoca Matilde para su primer encuentro nacional, un grupo de escultores de diversos lugares de la provincia, para dejar la impronta, digamos, de la identidad de Matilde en sus obras. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto, que comenzaste tu carrera como artista? Y contanos un poquito también acerca de la obra que vas a estar realizando aquí. Bueno, yo soy docente en artes visuales, ejerzo en un profesorado de artes visuales, y bueno, mi carrera ya hace más de 20 años que me dedico a la escultura, a la cerámica, en investigaciones de cerámica arqueológica, al mosaiquismo, a la performance últimamente. Pero mi amor, mi corazón es la escultura y la cerámica, o sea, la tridimensión, el espacio. Con respecto a mi obra, tiene que ver con la mujer, o sea, una de las temáticas más importantes en mi trabajo es la naturaleza y el feminismo. Así que la idea es dejar la impronta de la mujer de Matilde, la mujer de la identidad del campo, la mujer de la identidad del campo, y todo lo que eso tiene que importarle, digamos, a una familia y a una sociedad. Mi obra se llama La Doña, y es una mujer de campo que está levantando sus verduras del huertón. Bueno, vemos que tienes en la mano el boceto de esta obra que podemos mostrar. Un boceto hecho en arcilla, el cual me ayuda un poco a los cortes y a seguir un poco la obra. Mi material es concreto celular gaseoso, que es un material de construcción, blando, una fábrica, el RETAC, por ahí algunos lo conocen. Es un material en donde la fábrica se encuentra en Victoria, así que me traje este material por la innovación y por la textura blanda que tiene. ¿Cuáles son las medidas que va a tener esta obra ya terminada? Bueno, las medidas es un tamaño natural. ¿Tamaño real? Tamaño real, exactamente. Aproximadamente dos metros de alto, aproximadamente, tal vez un poco menos. Y va a estar en algunas zonas, va a estar mosaiqueada. Bueno, van a estar toda la semana aquí en la Estación Ferrocarril realizando estas obras, así que invitamos a quien quiera acercarse a verlos trabajar. Acercarse, a preguntar, a acompañar, a ver a los artistas trabajando, que a veces es tan difícil que nos reunamos, que nos pongamos a trabajar, que valoren la obra, el trabajo de los artistas. Bueno, muchísimas gracias, te dejo seguir trabajando. Gracias a vos. Me llamo Mauro Rodrigo, soy escultor de General José San Martín, la provincia del Chaco. Y bueno, fui convocado en esta oportunidad para, la idea es hacer distintas obras, distintos materiales que representen algo, representen un poco la historia de la Estación Matilde. Y bueno, acá, él es mi padre, Jorge Rodrigo, que hace un ratito le estaban haciendo una entrevista. Él está por hacer un arado, nos tocaron a nosotros unos troncos, madera. Después la chica aquella está con algarrobo, nosotros acá estamos con... Ahí se me fue el nombre del palo. Y después los otros chicos están haciendo con chatarra, van a hacer un caballo. Hay otro que está por hacer un nombre, tamaño natural, también con chatarra. Y la idea va a ir... Yo estoy por hacer un girasol, la planta de girasol. La idea es representar un poco la historia, ¿no es cierto? Y bueno, va a tener toda una... No sé, después donde seguramente se emplazarán por acá, en algún lugar de la estación del Fletro Carril. Y bueno, muy contento por haberme seleccionado, por el intendente, ¿no es cierto? La Vivi, que es la que está encargada. La que fue la precursora de todo esto. Y bueno, tenemos hasta el sábado para terminar, vamos a ver qué hacemos. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. No, gracias a ustedes por darle difusión a todo esto. Y bueno, espero que la gente se prenda y lo esperamos. A todos los que se quieran sumar acá, que pasen y vean como el trabajo que hacemos. Muchas gracias. Soy Roxana Serra, de Unquillo, Córdoba. ¿Qué es lo que estás realizando y en qué técnica y en qué material? Bueno, estoy tallando una madera de algarrobo y es una niña dándole de comer a las gallinas. ¿Es una idea que surgió de vos o que en esta oportunidad ya estaba planificado por parte de los organizadores de la comuna, el trabajo en conjunto con los demás artistas? Sí, la idea desde la organización fue que sea un encuentro temático. Y cada uno fue eligiendo su tema a partir de todo lo que es el campo, la familia. Y yo elegí a esta nenita dándole de comer a las gallinas. Bueno, ¿en qué tamaño estás realizando la escultura? ¿Es un tamaño real? Sí, es tamaño real. ¿Y vas a estar durante toda la semana realizándola? Y sí, vamos a trabajar toda la semana para que quede lo mejor posible.